en el molino. ¿En cuánto usted estima las pérdidas? ¿La pérdida? Sí. En medio millón de pesos hacen esos enemas. ¿Y entonces qué le dice a usted la policía? No, todavía andamos en eso. ¿A qué hora fue eso? Eso fue anoche. Más o menos, ¿usted presume una hora más o menos? No, yo salí a las 10 de la noche y no había pasado nada. Eso fue de las 10 para acá. ¿Sospecha de alguien? Sí, sospecha de alguien. Ok. ¿Primera vez que le ocurre esto a usted? Primera vez que me ocurre eso. Ahí nunca había pedido animales. ¿A qué se dedica usted, hermano? Me dedico a el ganado. ¿Una vaca más o menos qué cuesta? ¿Una vaca? Sí, ¿qué cuesta más o menos? No, esas vacas, se pueden hablar de 10 mil pesos. Esas vacas eran de agubeta de leche. Ok. ¿El llamado que usted haría al general ahora mismo, Santiago? En Santiago. Que me ayuden en eso. Que yo vivía de eso y ya de qué puedo vivir. Sí, ese es el asunto. ¿El nombre es suyo? Domingo Antonio. ¿Se puede decir que es una banda de cuatreros? Sí, se puede decir. ¿Una banda de cuatreros? Sí. No. ¿Una banda de cuatreros? Sí, paquieron el alambre, lo mocharon, se llevaron una a matar, se llevaron seis. Y parece que las otras salieron huyendo, pero salieron a puñalear. Salieron cinco a puñalear. Sí, eso me pasó anoche. ¿Cuánto están estimados los gatos? ¿Cómo? Las pérdicas. Las pérdicas. Se puede poner en medio millón de pesos. Sí. En medio millón. ¿Cuántas vacas fueron? Directamente por todas, cinco, seis, son once, doce. Doce animales. ¿Se la robaron o se la decuatizaron? Eh, decuatizaron una. Y se robaron seis.